Toda primera vez... ¿Quieres besarme? ...es un salto al vacío. Un cúmulo de sensaciones que estamos deseando explorar. Tengo la cabeza repleta de cosas. Una toma de decisiones que nos puede conducir al mayor de los éxitos o acabar de golpe con nuestros sueños. TCM despide el año y recibe el nuevo con la ilusión de los directores al comenzar su carrera. Y selecciona algunas de las mejores primeras películas de la historia. ¿Considera un hobby algo para relajarte? Óperas primas En TCM